y bueno que amigos otra vez aquí en el canal de tuto maxi el dicho bueno aquí te voy a enseñar cómo personalizar o crear tu propio avatar para lo que es tu móvil android y todas tus redes sociales como son instagram facebook y whatsapp bueno cómo vamos a crear nuestro avatar o nuestra propia cara o nuestra propia persona en lo que es en forma de emoji bueno para eso vamos a descargar la aplicación que te dejaba en la descripción de mi vídeo que estará como bitmoji es la aplicación que vamos a utilizar estará libre de acortadores sin act y directo la aplicación solamente la gente descargar y se te comenzará a descargar así que aquí estará la aplicación solamente le vamos a dar un toque y ahora se nos va a abrir bueno si tú tienes en la chat en iniciar con la chat en mi caso guardar donde se registrar con email bueno una verdad aquí tú vas a seleccionar la fecha de nacimiento y una vez selecciones la fecha de tu nacimiento le va a dar aquí en continuar bueno ahí te va a salir lo que es para registrarte tu nombre tu correo etcétera ahí te vas a registrar bueno yo voy a emitir este paso porque ya saben que esto es privado pero ahí de ahí en adelante esto es más fácil y bueno amigos ya que una vez ya nos hayamos registrado en lo que es en la aplicación de bitmoji solamente vamos a seleccionar aquí nuestro logo si eres mujer selecciona lo que es mujer si eres hombre selecciona la cara de hombre bueno y aquí se comienza con una selfie te puedes tomar una selfie le das en continuar si quieres tomarte una selfie para que te conozca lo que es la aplicación de bitmoji bueno aquí yo también voy a emitir este paso si quieres le hagan continuar o si no le hagan saltar para que comience a tener tu emoji desde cero pero yo te recomiendo que te tomes una selfie aquí le das donde dice continuar y te tomas tu foto y bueno tío así te hayas tomado la foto igual de todas maneras este o la hayas dado en saltar de todas maneras te va a mandar la misma interfaz así con la misma cara bueno aquí lo que vas a hacer es seleccionar tu cara dependiendo como lo quieras hacer bueno aquí voy a seleccionar mi cara cuando mi piel es un poco más clara así que va a seleccionar esta de aquí vamos a ver y ya listo ya como ven ya nos ha cambiado bueno ojo que dependiendo tiene que tener conexión a internet bueno ahí ya como ven ya tenemos nuestra cara yo ahí más o menos aquí vamos formándolo como vendría siendo tu cara en la vida real prácticamente amigos no lo vas a hacer a la semejante de otra persona porque yo voy a hacer obviamente un emoji que es de mi cara prácticamente así que amigos vamos a ver vamos a ver los ojos vamos a leer los ojos bueno los míos son en mi caso son café bueno mi pelo no es tanto así como quien diría más o menos así calculo no sé bueno pero lo que es el pelo ya eso ya dependiendo ya tú lo pones a tu gusto dependiendo del pelo que tú tengas aquí vamos a elegir nuestro peinado o sea prácticamente o si no le vamos dando acá en las opciones de aquí solamente vamos tocando estas opciones de aquí las teclitas o las flechitas que están aquí los lados como pueden ver vamos tocando esas flechitas de aquí los lados y aquí con eso se nos van cambiando lo que son las opciones que son variadas aquí como pueden ver ya le cambié lo que es el color de pelo aquí arriba ya cambié o sea que son con las flechitas aquí bueno aquí dice vamos a elegir lo que es el peinado vamos a elegir nuestro peinado bueno en mi caso el peinado que yo tengo ahorita es este voy a elegir este peinado voy a elegirlo exacto ese peinado vamos a seguirlo cambiando bueno tratamiento de pelo vamos a ver vamos a ver qué nos sale amigos bueno dependiendo porque yo creo que estoy aquí si ya más o menos te coge lo que es tu conexión a internet bueno aquí si ustedes quieren le ponen o si no no le ponen es dependiendo de su gusto amigos bueno aquí yo le voy eligiendo lo que es el tratamiento de pelo dependiendo ahí bueno más o menos ahí vello facial vamos a ver que le ponemos aquí en vello facial vamos a ponerle acá amigos esto de aquí se les aseguro mira que de aquí voy a sacar el fondo que voy a poner para actualizar lo que es el logo de mi canal aquí desde aquí voy a cambiarlo así que vamos a seguir por aquí bueno color de bello facial bueno no podemos cambiarlo seguimos cambiando forma de ojos yo elijo esa no lo va a cambiar porque parece que es así es la forma de mi ojo tamaño de ojos bueno tampoco lo va a cambiar si tú dependiendo si tú quieres cambiar el tamaño de ojos solamente va seleccionando entre las tres opciones yo en mi caso lo voy a dejar en la que está bueno aquí le cambio la segunda que sea otra pero yo lo voy a en la primera seguimos cambiando espacio entre ojos le dejo ahí nomás color de ojos bueno en mi caso son este café dependiendo si los tuyos son verdes tú le vas cambiando poco a poco aquí le coge lo que son las cejas bueno vamos ahí vamos ahí bueno amigo yo te sugiero que lo hagas con conexión a internet ya que así no tengas ningún problema porque a mí me parece que tú es aquí la baja de internet a no si necesitas conexión a internet para utilizar esta aplicación ya que con la conexión es que la que va a poder hacer todo bueno en el caso mis cejas son más o menos así bueno vamos a dejarla ahí Sí, más o menos ahí A ver, color de cejas Nariz, bueno, esto sí Cambia un chance Vamos a ver De verdad que no recuerdo bien Me parece que es esta Sí, me parece que es esa Creo que es esa, no lo sé Bueno, ahí te sale para poner Gafas, amigos, te sale para poner gafas Bueno, yo no voy a poner Vamos a ver si aquí la mandíbula Yo creo que la mía es así Como ven, así seguimos cambiando Seguimos cambiando, amigos En mandíbula y todo esto Y si ya no le quieres hacer ya Y ahora sí, acá te sale lo que es el tipo de cara Que esto de aquí ya lo habíamos seleccionado antes Me parece, sí No, 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 esto de aquí No, así siguen las demás opciones Hay bastantes opciones, esto es para elegir el tipo de cara Bueno, yo aquí no voy a elegir ninguna Ya que con esta me quedo Aquí tú puedes seleccionar tipo de boca Bueno, aquí, por decir Puedes seleccionar cualquiera de estas tres que te aparezcan aquí Bueno, yo voy a dejar la que está ahí Ya que no quiero cagarlas Puedes elegir la forma de tus orejas Más o menos Puedes elegir la forma de tus orejas Voy a elegir esta de aquí Bueno, como ven, el video se me da haciendo un poquito largo Aquí puedo elegir rasgo de mejillas Rasgo de frente Bueno, aquí vamos en rasgo mejillas Este... Le voy a dejar la de aquí Esa parte que tengo Rasgo de frente Rasgo de ojos Como ven, le puedes cambiar todo eso Y de en fin Le puedes poner un sinnúmero más Ya que son un poco de opciones Son bastantes opciones Dependiendo de tu gusto, amigos Y ahora sí Si la queremos guardar Porque aquí Podemos ver Hay mucho más Hay mucho más Bueno, si tú quieres un accesorio de la cabeza Ahí también lo puedes cambiar Bueno, pero hay mucho más Bueno, ahora para guardar los cambios Solamente damos acá En el botón de listo Y damos donde dice guardar y salir Y listo, amigos Ya parece que con eso Listo Ya nos ha guardado completamente Lo que son nuestro Avatar o cara con emoji Como podemos ver Y amigo, aparte de eso Tú puedes seleccionar Uno de estos emoji Que están populares En lo que es Nuestro Bueno, en lo que es En lo que son todas nuestras redes sociales Que a veces la gente utiliza O los que son más utilizados En esta aplicación Bitmoji es la aplicación Que tiene alrededor de 100 millones de descargas Que como pueden ver Son demasiadas Bueno, si tú quieres Enviarle una conversación De chat Podemos hacer Yo voy a seleccionar Esta de aquí Oli Como pueden ver Y salen como ven Sale todo mi cara Lo que yo he puesto En esencial He puesto de lo que son La cara que saqué La cara que hice La cara que guardé En lo que es mi galería Como pueden ver Ya sale todo idéntico Y ahora puedo seleccionar Una de estas Por decir Una cara parecida De la mía Como la que ya la hice En versión avatar Ahora yo voy a seleccionar Puedes seleccionar Cualquiera de estas Y cualquiera de estas Se pueden descargar Vamos a seleccionar esta Por decir Si tú le quieres enviar A algún compañero O lo quieres publicar En tu Instagram Bueno, por decir Si la quieres publicar Yo que sé En tu Instagram Solamente la das aquí En Instagram O si tú En Whatsapp Le das en Whatsapp Y te va a mandar Directamente a publicarlo Bueno, aquí vas a poner Tu contraseña Si es que tienes Y si quieres Le envías a tu estado Y le das en el botón de visto Y aquí la enviamos A nuestro estado Y listo Ya dice enviando La actualización De nuestro estado Y también la podemos guardar Como podemos Bueno, aquí voy a seleccionar otra Si la queremos guardar Es los mismos pasos Vamos ahí Y por aquí buscamos La opción A ver Donde dice guardar Que está lo último Guardar Y dice guardado correctamente En el álbum de Bitmoji Donde vamos a encontrar Este álbum de Bitmoji Vamos a encontrarlo En galería En la galería De nuestro móvil Y bueno chavales La encontramos En la carpeta De Bitmoji Aquí se nos va a guardar Aquí se nos va a guardar Todo Como podemos ver Por decir Aquí tenemos Nuestro fondo Que sacamos en Bitmoji Como podemos ver Ahí está El que yo quise descargar Ahí está descargado Como pueden ver Y ahora brother Si yo quiero descargarlo Por decir Otro emoji Otro aquí Ya que va a utilizar Lo que hicimos Primeramente Lo que son Nuestra cara Nuestro avatar Porque construimos Nuestro propio avatar Desde ahí Se va a actualizar Y nos va a mandar Sugerencias Sobre todas Nuestras caras Que van a aparecer Por decir Yo quiero aquí Es otra Otra más A ver A ver Yo quiero otra Pero otra Que sale solamente La cara Vamos a ver Vamos a ver Papá Yo quiero estar aquí Un ejemplo Yo quiero estar aquí Solamente vamos Acá hasta lo último Le das en guardar Y se te va a guardar Ahí mismo Donde yo te dije En galería Vamos nos vamos Otra vez a galería Y en bitmoji Y ahí como ven Se nos ha guardado Y ahí tenemos Las dos caras Que se nos han guardado Y listo compañero Eso es lo que te vendría diciendo Todo se te va a guardar En la carpeta de galería Prácticamente esta aplicación Es una de las mejores Así que amigos Te invito a que te suscribas A mi canal Dale like Y recuerda que siempre Treniéndote cosas nuevas Así que Chao amigos Así que amigos Espero que te vaya bien En el video Y espero que te suscribas Si te ha funcionado Lo que es el video Ya que así puedes estar atento A todo lo que te suscribas En mi canal Sobre noticias de Android Y PC Así como personalizar tu móvil Novedades Etcétera Un poco de soluciones Y también sobre cosas Como espiar a tu pareja De Facebook Y Whatsapp Así que amigos Lo único que te pido Es que le den la opción De suscribirte Y actives la campanita Para que se reciban Las notificaciones Y no tengas ningún problema Chao amigos Y vamos al video